Señor, porque si es por nosotros, Señor, nosotros no somos nada. Oh Padre, te alabamos en esta mañana. Te damos las gracias por tu palabra. Vamos, iglesia. Aquellos que quieren ser fuertes. Vamos, iglesia. Ayúdame a darle gracias al Señor. Aleluya, porque en medio de esa gratitud viene la fortaleza. En medio de esa gratitud también se desata la unción y la fortaleza en tu vida. Aleluya. Padre, te alabamos. Gracias, Señor. Por esa fuerza. Gracias, Señor. Porque aunque me sienta un poco débil, yo sé que en medio de mi debilidad, Tú me glorificas. Oh Señor, Tu fortaleza es la que me implica y me resplandecerá en mí, Señor. Padre, gracias por una iglesia fuerte. Yo declaro, yo proclamo, Señor, una iglesia fuerte, fortalecida. Hombres y mujeres, Señor, dispuestos, Dios mío. Oh Padre, eficiente, Señor. Oh gente de verdad con capacidad y dispuesto, Señor. Lo que Tú vas a hacer en este año, en esta generación, hoy, Señor, en este día, Padre, te doy. Gracias, gracias, gracias. Dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso al Señor. ¡Gloria a Dios! No importa como Tú te veas, no te importa como Dios te vea. ¡Gloria a Dios, Señor! No importa esta mañana, gloria a Dios. ¡Gracias!